Mariano Yudica besó a Pia Chau en el programa Involucrados del Canal América y se armó un verdadero escándalo. Todo comenzó cuando Guido Zafora besó exageradamente a Pia Chau, entonces Yudica hizo lo mismo, luego incitó a todos a que la besaran y se burló de la diversidad. Finalmente esto repercutió en las redes llevando a Yudica a hacer tendencia y lo destrozaron, aunque Pia Chau lo defendió diciendo que toda la escena había estado pactada.